Para el prepágeno justo, yo tengo mi sobrina que hace 6 años regresada. Esto mismo lo reclamaron ellas durante todo el secundario. Para él, ella hizo la falta del secundario. Que para todo el secundario se hizo del cuerpo, resta. Ya no es nuevo. Ya que es nuevo. Por ejemplo, el mío tiene ya...